Como ha dicho nuestro alcalde, es muy importante que desde muy niños aprendamos y crezcamos y pongamos cada vez más alto el fervor cívico en todos los bolivianos. Aquí los niños, en esta oportunidad del kinder inicial de José Manuel Belgrano, con ellos hemos usado la bandera, ellos hemos usado la palabra, y por eso siento lo importante es que se sientan el orgullo de ser los bolivianos. Entonces, durante todo este mes, a principios de semana, vamos a hacer con un diferente kinder la isla de la bandera boliviana y la isla de la bandera tarijeña. Mucha gente ha reclamado el tema de los desfiles y todo aquello que finalmente no se puede. Sí, es una pena, pero bueno, ya a mirar para adelante, a pensar en que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, y bueno, lo importante es que todos llevemos en el corazón el amor cívico hacia nuestra patria, hacia nuestra tierra tarija. ¿Qué viene ahora en este último cuatrimestre del año? Te cuento que tenemos muchísimas actividades, ya se nos acerca, por supuesto, ya estábamos prácticamente en el mes de la mamita de Chaguaya, en el mes de San Roque, pero después de eso tenemos el mes de la juventud, la educación y el deporte y la cultura, que llamamos nosotros, donde tenemos un montón de actividades con las diferentes unidades educativas. Por primera vez estamos haciendo un concurso de lectura, que va a ser en este mes, vienen unas olimpiadas de matemáticas, vienen unas olimpiadas deportivas, vienen unas olimpiadas de canto, en fin, viene toda la fuerza y el vigor de nuestros jóvenes con las ganas y la fuerza que les tienen de vivir.